En la madrugada de la fecha, el personal policial ubicado en el puesto limítrofe entre Tucumán y Catamarca ha detectado el posible ingreso de camiones cargados con sustancias peligrosas. Y bueno, en el transcurso de esa inspección, se dio aviso a todas las áreas policiales específicas en el tema, en este caso Bombero y la Policía Ecológica y la Dirección de Medio Ambiente de la provincia. Es así que se han sido retenidos los vehículos que transportaban 100 toneladas de sustancias peligrosas hasta que en la fecha, en horas de la mañana, se ha llevado a cabo un trámite en la Dirección de Medio Ambiente para poder permitir el ingreso a la provincia. Una vez que han sido autorizados, tenían una autorización nacional, no así provincial. Una vez que la provincia ha emitido el documento autorizando, en este momento van en tránsito por la ruta tucumana con el acompañamiento de la Dirección General de Bomberos y de la Policía Vial y de Medio Ambiente de la provincia. Acompañarlo hasta la salida de Tucumán y engancha con la provincia de Salta. ¿Se ha coordinado con la policía de otras provincias? En efecto, eso es lo que se ha hecho desde primeras horas de la mañana, avisarle a la provincia de Salta para que obviamente también tengan sus propias precauciones ellos en el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!